Jóvenes de diferentes instituciones educativas oficiales y privadas, en la celebración de los 404 años de la Fundación de Neiva, convocaron a todas las clases sociales de la ciudad para que se comprometan en hacer ciudadanía desde las más diversas ocupaciones que tengan, porque con ello forjarán la consolidación de la ciudad armónica y vivible del futuro. El desfile juvenil para festejar 404 años de la Fundación de Neiva, realizado el 24 de mayo, realmente registró una connotación y característica especial. No fue el monótono caminar de jóvenes uno tras otro que ningún tipo de mensaje mostraba, fuera de obstaculizar la movilidad, el tránsito de particulares, el tapenamiento voluntario de vía o la simple presencia de personas sin argumento en la calle. Fue una presencia de jóvenes que evidenciaron, no por el uniforme, la asistencia a una institución educativa oficial y privada. Buena parte de estos jóvenes mostraron aspectos pictóricos de la ciudad que en medio del silencio llegó a los 404 años de fundada por un presidiario de la época colonial. El público, escaso por cierto, por ser un día laboral y las 10 de la mañana, pudo detectar el mensaje y la convocatoria a hacer ciudad, hacer vida social, respetada y entender la importancia de la historia. Las muestras alegóricas a monumentos representativos del arte y la cultura, diseminados por distintos puntos de la ciudad, llamaban a la conservación. El muestrario de símbolos históricos de la ciudad convocó a la ciudadanía a tener identidad y a repensar el comportamiento de sus habitantes, ya sean urbanos o rurales. A lo largo del desfile se detectó la preparación que tienen diferentes grupos de jóvenes en las instituciones sobre la cultura y las expresiones tradicionales. La muchachada en las calles despertó con el mensaje cultural el interés de quienes la miraron para que repiensen la forma como contribuyen a la conservación de lo público. Las voces juveniles no levantaban bochornosas expresiones de protesta sin causa y sin plantear solución, sino la convocatoria a mantener la concordia y la convivencia, aspectos muy interesantes. Este tipo de desfiles sí son interesantes, porque son desfiles con un mensaje explícito de convivencia y una invitación a la conservación de lo tradicional. Esas marchas más llamadas educativas, donde los muchachos sólo ostentan poder y arrogancia, ya dejaron de ser porque pertenecen a la época de la colonia o la incisición o la dominación. De paso, es bueno decirlo, que la marcha juvenil del 24 de mayo fue uno de los hechos masivos más significativos de la celebración de los 404 años de la fundación de la ciudad. Esa importancia deriva del tipo de mensaje que mandaron los jóvenes, la elevada participación de instituciones educativas, el tipo de expresión que se llevó a la comunidad en la vida pública, pero sobre todo el encarnar una convocatoria para conservar una ciudad ordenada y respetuosa del pasado. La presencia de la fuerza pública no tuvo ningún tipo de atractivo, porque sólo mostró lo mismo, unos miembros detrás de otros, obedientes a una disciplina que de incumplirse se convierte en institución. Este tipo de marchas, con hedor a tradición, con sabor a bueno, con visión de conservación, con invitación al respeto y con sentimiento de ciudadanía y sabor a paz y equidad, son las que deben proliferar en adelante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!